Estas son las noticias del espectáculo. Y luego de que la actriz mexicana Keidel Castillo utilizara las redes sociales para dar un mensaje sobre el Chapo Guzmán, ella lo vuelve a hacer también en su Twitter, bueno, para decir que realmente los medios de comunicación malinterpretaron su mensaje, pues ella lo único que quería hacer es dar un mensaje de paz. Y en más información, Ana Bárbara, la reina grupera, podría ser conductora de un reality show, ya que los hermanos Galindo la invitaron a una emisión 2012 que se llamará La Nueva Reina Grupera. De ser así que Ana Bárbara aceptará, ella estaría pendiente de las convocadas y también, por supuesto, del desenvolvimiento de las participantes durante todo el programa. Y bueno, las aspirantes deben de tener conocimientos, por supuesto, de la música regional mexicana, bases de canto y baile. Y bueno, esta es toda la información. Continúen con la programación de México TV. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!